El gobernador Silvano Aureoles dijo que Michoacán tendrá la mejor policía del país, basada en firmes principios y en el pleno respeto a la ley pensando solo en la seguridad de la sociedad. Afirmó que su gobierno va a ser muy estricto y que no dará paso a la corrupción y a la impunidad, por tal motivo no se va a permitir que los elementos policíacos ayuden a personas que están haciendo daño a Michoacán. Para Quasar TV, Oscar Suárez. Durante el marco de la primera sesión de la Comisión de Honor y Justicia, 341 policías que pasaron todos los exámenes de actitud y garantizan la seguridad de los michoacanos recibieron reconocimientos del gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo. 341 policías, de los cuales 29 elementos de formación inicial, 197 reciben constancias del curso de especialización policía acreditable, 82 elementos reciben certificados y reconocimientos por haber acreditado los estudios de nivel superior. Tres elementos reciben condecoraciones por mérito de perseverancia por 30 o más años de servicio. En su intervención, Bernal Bustamante reiteró que el gobierno del estado cuenta con una política de materia de seguridad pública, la cual el principal objetivo es mantener a la sociedad protegida. Por tal motivo, hizo un reconocimiento a los elementos policíacos por su labor que se realizan día con día, para mantener a la ciudadanía segura. Para Coasar TV, Oscar Suárez. En esta temporada, la venta de pirotecnia representa un riesgo para la población, en especial para los niños. Por ello, el Ayuntamiento de Morelia pidió la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, apuntó el director de Mercados y Comercio, Iván Rodríguez Medina. Nosotros lo realizamos, y de hecho con Sedena lo realizamos en conjunto. Sedena no entra sola. Quiero decirte que, bueno, ya ha habido experiencia de otros operativos y lo hacemos en conjunto. El funcionario habló tras participar en el acto conmemorativo del 206 aniversario de la conspiración de Valladolid, en donde autoridades municipales y estatales colocaron una ofrenda floral en la esquina de la avenida Madero y Morelos, en la capital michoacana. Para Coasar TV, César Hernández. La imagen turística de Morelia se ve afectada por las manifestaciones que se han suscitado estos últimos días en la ciudad, y más aún por el plantón que mantienen integrantes de la CENTE en el Centro Histórico, manifestó la secretaria de Turismo Municipal, Telma Quique Arrieta. Los plantones definitivamente, yo lo he comentado, que sí afectan a la imagen, sobre todo de este centro histórico que es visitado por los turistas. La funcionaria apuntó que muchas de las actividades para la población que se tenían contempladas llevar a cabo en el primer cuadro de la ciudad, se han tenido que mover a otras plazas, debido a la ocupación de estos espacios por parte de los maestros y normalistas. Para Coasar TV, César Hernández. A pesar de la enorme riqueza de recursos naturales con que se cuenta en Michoacán, la mayoría de la gente sigue viviendo en la pobreza. Es necesario un mejor aprovechamiento de las materias primas, de los sitios culturales y ecoturísticos para generar mejores condiciones de vida, aseveró el gobernador Silvano Orioles Conejo. Y no se puede que, teniendo tanta riqueza, y esta es la paradoja, teniendo tanta riqueza, nuestras hermanas y hermanos sigan viviendo en una condición de pobreza inaceptable. Inaceptable. Esa es mi lucha. El mandatario señaló que es importante recuperar los espacios naturales, tal es el caso de los bosques a donde llega desde Canadá la mariposa monarca, que deja una considerable derrama económica en la región, ya sea por el turismo o por aportaciones de asociaciones en pro de la conservación del distinguido visitante. Para Cuasar TV, César Hernández. En esta época llegan a sus santuarios de Michoacán millones de diminutos visitantes que recorren más de 4 mil kilómetros desde los bosques de Canadá hasta el territorio mexicano. En los paisajes de la sierra michoacana se respira un aire de frescura y pureza en el que se mezcla la danza de las mariposas monarca y los sonidos de la naturaleza. El largo camino no impide que personas de todas las edades suban la montaña para apreciar la riqueza natural que existe en la entidad. Sin importar la ruta, siempre vale la pena el recorrido. Para Cuasar TV, César Hernández.